En el aire nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Bienvenido, Julián. A este lo conozco. Hola, Martín. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, complementando un poco el informe que estaban detallando anteriormente, ¿no? Y para destacar justamente la importancia del Estado, me acordé de algo. Cuando estaban hablando de Cartagena de India, allá en Colombia, en el Caribe sudamericano. Me acuerdo que una vez tuve la suerte de conocer el Caribe colombiano. Y cuando, bueno, desde Cartagena de India voy hacia Santa Marta, ¿no? Y me acuerdo que en el hotel, dije, bueno, necesito comprar un boleto de colectivo para ir a Santa Marta. No sé, son ciento y ciento cincuenta kilómetros, más a menos. Me dice, no, no, pero andate en taxi. No, no, yo no soy rico. Yo soy laburante, ¿no? A mí no me sobra la guita. Yo voy en colectivo. No, 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 andate en taxi que es más barato. Claro, ¿por qué? Porque le roban el petróleo a Venezuela. ¿Entendés? Claro, los bondis lo tienen que hacer oficial. Entonces lo pueden usar, lo tienen que tener todo declarado. Bueno, todo el sistema de taxis, remises y todo eso, usan el combustible robado a Venezuela. Entonces salía más barato irme en un taxi personal a Santa Marta. Tendré ciento cincuenta kilómetros que yo fui al bondi. Y cuando pasamos, y cuando pasamos por un lugar hermosísimo, bellísimo, está bordeando el Mar del Caribe. Y aparte, Santa Marta paisajísticamente es más lindo, porque es el lugar en donde las cordilleras de los Andes se sumergen en el Mar del Caribe. O sea, paisajísticamente Santa Marta es más lindo todavía que Cartagena. Claro, Julián, Julián. Yo digo, Al Capone tenía superávit. Tipo no tenía déficit nunca, era un fenómeno. ¿Viste que me refiero la mafia que el Estado? Bueno, escuchá, y en un momento pasamos por un lugar, ¿no? En donde, claro, estábamos con un guía particular, prácticamente, ¿no? Y uno dice, pobre esa gente, pasamos por una laguna gigante, ¿no? Pobre toda esa gente, están con el agua hasta el cuello y no la pueden tomar. Ahí es donde se ve, donde uno va conociendo, especialmente en Latinoamérica, saliendo de la Argentina y Uruguay, ¿no? En toda Latinoamérica, cuando uno pasa por situaciones así, dice, a la pelota, lo que es la ausencia del Estado. Estamos hablando de una población impresionante. ¿Colombia tiene la misma población que Argentina o un poquitito más? Y es la cuarta parte de Argentina en superficie. O sea, es un país mucho más densamente poblado que Argentina. Me decía el remisero, decía, pobre esa gente, están con el agua hasta el cuello y no la pueden tomar. Claro, agua salada, ¿eh? Bueno, ahí tenés la ausencia del Estado, ¿no? Bueno, antes de, cuando ya estaba listo para tener la columna armada para ahora, me encuentro con una noticia de Infobae que me parece que está bueno contestarla, porque tiene que ver con algunos análisis que yo ya tenía expuestos, tanto aquí como en artículos, etc. Algunos me los ha publicado en la nacionalipopular.com y todo eso, ¿no? Este, que siempre agradezco mucho que me lo publiquen. Este, y, bueno, donde Infobae pone que en porcentaje, Argentina tenía el 67% del PBI per cápita de Estados Unidos de Norteamérica, y que ahora tenemos el 35%, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que tomar punta a punta. Cuando yo tantas veces dije, tomar punta a punta no da cuenta de los cambios, de los cambios intermedios, ¿no? Porque yo podría decir, miren como dos cosas punta a punta pueden dar conclusiones totalmente diferentes y contrapuestas, ¿no? Yo puedo decir punta a punta, la pobreza en el año 1976 era del 3%, la pobreza en este momento es del 60%. Por lo tanto, desde 1976 para acá fue todo una porquería. Falsísimo, porque hubo periodo de aumento de pobreza, periodo de disminución de pobreza, etc. Ahora voy a referirme a eso. Otra cosa que podría decir punta a punta, que también es mentira, el PBI de Argentina en el año 2002 era de 130.000 millones de dólares. El PBI calculado por el Banco Mundial, estimado por el Banco Mundial, en el 2023 es de 630.000 millones de dólares. Es decir, durante el siglo XXI el PBI argentino se multiplicó por 5. Vale decir, todo el siglo XXI fue favorable para la Argentina. También es falso, porque hubo periodos de aumento, periodo de disminución. Bueno, con la misma lógica, Infobae dice, en 1953 el PBI per cápita de Argentina era el 65%, lo digo redondeado, no me acuerdo exacto el número que... Que tampoco es correcto. Pero lo digo redondeado porque es un tema conceptual, ¿no? 65% del de Estados Unidos y ahora tenemos el 35% del de Estados Unidos. Bueno, yo una vez lo expuse de otra forma. Es decir, PBI per cápita de Estados Unidos dividido PBI per cápita de Argentina. Que en realidad es lo mismo, solo que dando vuelta el cociente, ¿no? Y dando vuelta el cociente, nosotros tenemos que en 1880 teníamos el 43%, en PBI per cápita, no PBI total, PBI per cápita, teníamos el 43% del de Estados Unidos. Fíjense cómo ha destruido a la Argentina lo que vino después, que en 1943 el PBI per cápita argentino era el 39% del Estados Unidos. Es decir, bajó del 43% al 39%. Pero después, desde el 43% hasta el 55% vino Perón. Y durante Perón el PBI per cápita argentino creció más que el PBI per cápita de Estados Unidos. A tal punto que en 1955 es 51%. ¿Sí? Eso se mantiene más o menos constante hasta 1975. Y después, porque una de las premisas que toma Infobae dice, porque si volvemos a abrir el comercio exterior, las ideas de la apertura del comercio exterior son las que nos van a conducir a regresar a mejores posiciones. Bueno, ¿cuándo estuvo abierto el comercio exterior? ¿Entre 1880 y 1943? Bueno, bajamos del 43% al 39%. Con Perón aumentamos del 39% al 51%. Después vino un periodo de apertura del comercio exterior hasta el 2002. Y fíjense la caída abrupta que tenemos. Del 51% al 25%. ¿Escucharon eso? La apertura del comercio exterior nos bajó a la mitad la participación nuestra en comparación con Estados Unidos de PBI per cápita. Del 51% al 25%. Después, les comento, Infobae, antikirneristas, antiperonistas y gorilas y todo lo que me escuche, les comento, estos son datos duros, esto no se puede discutir. Aparte lo trajo Infobae, ¿está? Con datos de Infobae lo estoy haciendo, pero obviamente lo estoy haciendo subdividiendo los periodos. Entre el 2002 y el 2015, durante el periodo kirchnerista, el PBI per cápita argentino aumentó desde el 25% hasta el 33% del PBI per cápita de Estados Unidos. Después, vino Macri y de nuevo una pseudo-apertura, porque no fue tan total, fue, fue, pero veníamos del kirchnerismo, veníamos del gobierno de Cristina, entonces no se podía romper absolutamente todo tan rápido como lo están haciendo ahora. Y bajó ese porcentaje con Macri al 2017, 31%. Al 2019, 28%. Y después les voy a contar el último dato que yo tengo, es que en el 2000, no, tenía el del 2020, no, no, el último dato que yo tengo es el del 2023, está bien. 2023 es, bueno, yo tenía otro dato acá, pero no importa, 2023, vamos a poner acá 2023, 2023, este, sí, lo copié mal, 36%. Es decir, con Alberto Fernández, un gobierno que no ha distribuido los ingresos, que no ha recuperado el poder adquisitivo del salario, que no recuperó los puertos del río Paraná, que no hizo el dragado del canal Madalera, que no hizo de vuelta los contratos mineros, millones de cosas. Pero con el gobierno de Alberto Fernández, también, a la salida de la pandemia, el PBI per cápita argentino aumentó más que el PBI per cápita de Estados Unidos. Eso obviamente se demuestra con un aumento del PBI total, desde 450 mil millones de dólares hasta 630 mil millones de dólares, y ahora el porcentaje es 36%. Bueno, pero miren cómo, utilizando datos, mienten en cualquier sentido. Y la gente lee Infobae, lamentablemente, después lee, ¡ay, sí, la apertura del comercio exterior! ¡Qué bueno! La apertura del comercio exterior, uno de los puntos que tenía preparado para hoy, la apertura del comercio exterior, que este gobierno está haciendo importaciones, liberación de las importaciones de alimentos, acá también viene otro asunto para contraponer lo mentirosos y lo idiotas que son, pero importación de alimentos, ¿qué decían? Porque los empresarios se equivocaron. El gobierno lo está diciendo. Los empresarios son, casi que faltaba decir, los empresarios son unos idiotas que se equivocaron porque esperaban una catástrofe, estas son palabras del gobierno, esperaban una catástrofe, es decir, una inflación de no sé cuánto, miles de por ciento, ¿no? Entonces se equivocaron, por eso subieron los precios y por eso tenemos la inflación que tenemos. O sea que los empresarios se equivocaron. Bueno, entonces, para castigar a los empresarios que se equivocaron, vamos a empezar a importar bienes transables del exterior. Ahora, eso también es un chamuso, porque ya lo hizo Macri esto, esto ya lo hizo Macri en su gobierno. Cuando empezamos a importar pollos y cerdos de Brasil, y lo que hacíamos era en simultáneo exportar más nosotros, es decir, exportábamos de más, o sea que lo que producíamos nosotros no alcanzaba para darle de comer a los argentinos, y entonces como no había suficiente, porque lo exportábamos todo, se importaba. ¿Pero eso es negocio de quién? De los intermediarios que se dedican al comercio exterior, que son ocho empresas, nueve empresas. Entonces, el negocio de toda la Argentina, la guita, la guita de los argentinos, se la quedan ocho tipos. Eso es lo que hizo Macri en su primer gobierno, y lo que está haciendo Millet ahora. Y encima ahora es peor todavía. Es más, cámaras de pines y cámaras industriales, le están diciendo al gobierno de Millet, escúchame, están liberando las importaciones para los bienes finales, pero las importaciones de insumos que necesita la industria para poder producir, pagan los impuestos países, pagan los aranceles. Es una locura. Y después vienen a hablar de competitividad. Porque, ¿qué sería competitividad? Competitividad sería proteger la competitividad de los precios finales de nuestra industria, o sea, no traer bienes finales del exterior más baratos, pero abaratar lo que sí producimos nosotros, como quitando los aranceles a los productos intermedios, a los bienes intermedios que son insumos para la industria. ¿Se entiende? Y estos tipos hacen al revés. Lo mismo que ya explicamos con las exportaciones, que le ponen retenciones a los productos con valor agregado y le quitan las retenciones a los argentinos de bien, que son los agroexportadores, a los cuales Millet le fue a lamar las botas hace dos semanas para pedirles que no le exijan una devaluación, porque le está dando el negocio a la bicicleta financiera, entonces, che, les estoy dando el negocio a la bicicleta financiera, entonces después cuando tengan que liquidar, no me vengan a presionar por una devaluación. Y le fue a lamar las botas y les dijo que le iba a sacar los impuestos, que le iba a abrir el cepo, y que iba a devolverle la plata a ellos, porque ellos son los argentinos de bien. Y bueno, y en el medio de todo esto, otra de las mentiras, es el tema de las jubilaciones, que Millet dijo que las jubilaciones las había aumentado un 150%, porque las subía de 80 dólares a 200 dólares. Bueno, es mentira, es mentira. La jubilación mínima, cuando terminó el gobierno Alberto Fernández, era de 160 mil pesos, que un dólar de 365 pesos daba 438 dólares. La jubilación mínima hoy, de 200 mil pesos, dividido 850 pesos el dólar, da 235 dólares. Es decir, que el gobierno de Millet la bajó a la mitad, de 440 a 220, lo estoy diciendo redondido para que se entienda, lo bajó a la mitad, de 438 a 235. Pero hay algo peor todavía, hay algo peor que esto, que es en términos del poder adquisitivo. Cuando termina el gobierno Alberto Fernández, que está muy lejos de lo que fue el gobierno de Cristina, cuando terminó el gobierno de Cristina, la canasta básica estaba en 4 mil pesos, y la jubilación mínima en 5 mil pesos. Es decir, que la jubilación mínima compraba una canasta básica y cuarto. compraba más que una canasta básica. Bueno, cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, el porcentaje era parecido al de Macri, no es igual, porque Alberto Fernández recuperó, recuperó bastante de la destrucción del PAMI que hizo Macri, le devolvió los medicamentos gratuitos a los jubilados, volvió a hacer moratorias jubilatorias, etc. Pero en porcentaje duro, en dato duro, como dicen algunos que les gusta hablar así, era 160 mil pesos con una canasta de 320 mil, daba 50%. Y mi ley, esto fue al final del gobierno de Alberto Fernández, y mi ley la bajó a la mitad, porque 200 mil pesos en 700 mil pesos, que es la canasta básica, da 28%. O sea que mi ley lo bajó a la mitad, tanto en dólares como en términos de su poder adquisitivo. Es decir, a través de Infobay, a través de toda la prensa, lo único que hacen es instalar mentiras, y por eso nosotros tenemos que tener todos los datos estos en la cabeza para, de alguna manera, desmentir todas las locuras y contradicciones que dicen. Como por ejemplo, que decía mi ley, que cualquier intervención del Estado sobre los mercados es una burrada que tira hacia el socialismo y demás, e insta, insta a el ministro Caputo a que vaya a hablar con los supermercadistas y con los industriales para que bajen los precios, porque se habían equivocado. ¿Cómo? ¿No era que cualquier intervención del Estado era una orientación hacia el socialismo que conduce a la pobreza? Bueno, son, yo creo que son, están mal formados, son funcionales, a poderes externos que nos quieren venir a comprar el país por dos dólares, y además tampoco son tan inteligentes como muchos dicen, ¿no? Y el último dato de hoy es justamente todo este combo, lo que ha producido es una destrucción de la actividad, tal vez la más violenta de la historia, ¿no? Tal vez la más violenta de la historia. Hubo un golpe con la dictadura, hubo un golpe con la convertibilidad, también hubo un golpe con Macri, pero con Macri no fue tanto porque la gente tenía todavía la guita en el bolsillo que le había puesto Cristina, ¿no? Que le había puesto Cristina, que nos puso la plata en el bolsillo a todos los argentinos. Bueno, miren la reducción interanual. Ventas de electrodomésticos 50%, interanual, ¿eh? De ahora. O sea, comparando febrero con febrero. Cines 40%, estoy diciendo un porcentaje que no puede ser. Motos 20%, insumos para la construcción 30%, ventas minoristas, interanual, 29%, ventas en shopping 35%, patentamientos de autos 34%, es decir, el conjunto de la actividad económica se redujo a la tercera parte en dos meses y medio. Es una cosa terrible. Así que, bueno, es importante tener todos estos datos en la cabeza porque, este, porque nos están mintiendo sistemáticamente al conjunto del pueblo y nos tenemos que defender para tirar abajo definitivamente el DNU y la ley de bases para la venta de la patria y tirar abajo este gobierno que opera para que venga Starlink, para que venga Elon Musk, que nos quieren venir a comprar aerolíneas argentinas, que nos quieren venir a comprar YPF, de vaca muerta, que nos quieren venir a comprar el litio, quieren vender nuestra riqueza al exterior. Vuelvo a decir lo que muchas veces hemos dicho. El problema más grande de Argentina es que es un país rico y por eso los países y las corporaciones empresariales del mundo nos quieren venir a robar absolutamente todo. Justamente porque tenemos tanta riqueza y nos tenemos que defender. Organicemos no porque somos un país inteligente, que comemos bien, que bailamos bien, que tenemos buena música. Comíamos bien. Comíamos bien. Y que encima tomamos mate. Muchísimas gracias Julián. Muchísimas gracias. Grave, grave. Grave la situación del país. En el tobogán auto generado con vaselina por el presidente de la nación. Casi insoportable. Pero bueno. Juntamos orin. Gracias, eh.